Un sueño tan real Me enamoré de ti Un amor imposible Aunque para mí no sea así Tú estás aquí Te esperaba por esta vez Te quería para mí Nunca te lo imaginaste Cuanto amor Que hay en mí Sos tan dulce, tan bella Tan hermosa como una estrella Regálame tu corazón Quiero por un instante Ser el hombre de tu vida Y entregarte todo mi amor Un día por mirarte Mi vida se encendió Hoy soñé que es posible Convertirte en mi mujer Sos tan dulce, tan bella Tan hermosa como una estrella Regálame tu corazón Quiero por un instante Ser el hombre de tu vida Y entregarte todo mi amor El camino no es sencillo Aquí te estaré esperando Por los lazos que nos unen Siempre tú serás mi amor Sos tan dulce, tan bella Tan hermosa como una estrella Regálame tu corazón Quiero por un instante Ser el hombre de tu vida Y entregarte todo mi amor Sos tan dulce, tan bella Tan hermosa como una estrella Regálame tu corazón Quiero por un instante Ser el hombre de tu vida Y entregarte todo mi amor Y entregarte todo mi amor Y entregarte todo mi amor Quiero por un instante Y entregarte todo mi amor